Al menos en el primer trimestre del año 2022 no han ocurrido casos de tumbas profanadas en los cementerios del litoral central, esto debido al control policial que se ha implementado en el lugar para evitar este tipo de delitos. Así lo aseguró el coordinador del cementerio de La Guaira, Carlos López. Me atrevo a decir que desde el momento que la licenciada Genesis Nillo fue nombrada superintendente de los cementerios, no ha sufrido el cementerio de La Guaira ningún tipo de profanación. Desafortunadamente, bueno, hay unos trabajos viejos que por motivo de lluvia o que para nadie, todo el mundo sabe que estos cementerios no tienen caminería y está caminando sobre estas bóvedas. Bueno, las tapas se debilitan, hay exposición de algunas de las bóvedas, pero nosotros hemos podido contactar con los familiares de estos fallecidos de que allí están los restos de ellos. También, bueno, hubo una denuncia que publicaron en otro medio, donde yo con toda seguridad desmiento sobre las profanaciones y cobre en excesivo que ellos manifiestan. Explicó que el servicio de inhumación tiene un costo de 250 bolívares, y aunque las personas manifiesten no tenerlos al momento, la Superintendencia de Cementerios Municipal de Vargas les brinda el apoyo necesario para ejecutar el servicio. Una de las causas que genera mucha incomodidad para los dolientes es que, bueno, dentro de nuestra oficina, todo el que viene a solicitar el servicio es un usuario, pero dentro del cementerio trabajan unos contratistas o los mal llamados obreros o albañiles, quienes son independientes. Nosotros también hemos tratado de controlar eso, tenemos algunas propuestas que, bueno, estamos esperando solamente ejecutarlas, para que ellos den un precio mucho más excesivo de lo que en la actualidad probablemente afecte a este solicitante. De igual modo, bueno, algunos precios probablemente los usuarios lo vean alto motivado al abandono que tienen las bóvedas. Hay que hacer una construcción de lápida, hay que quitarle algunos escombros, y eso genera un gasto, gasto que debe ser cancelado por el dueño de la bóveda, no por el municipio. Así mismo invito a toda la población que tiene sus bóvedas en los cementerios del municipio Vargas, que son 13 cementerios, ponerse al día con el impuesto y el mantenimiento para así nosotros poder dar un servicio muy eficiente y hacer todo lo que la población quiere, que es que tengan una seguridad interna.